Aquí no hay que alocarse. Y fue así, quizás esa actitud es primaria, es con natural, con el ser humano quizás para enfrentar un evento de esta naturaleza. Por supuesto, la primera recomendación cuando ocurre un evento adverso antes de iniciar cualquier tipo de protocolo o acción es mantener la calma, es lo que siempre recomendamos. Y precisamente el Plan Familiar de Emergencias nos da todos esos tips y esos consejos para que sepamos que actuar en caso de que se presente una emergencia. Muchos dicen y muchos dirán, no, pero si en Santo Domingo nunca ha pasado nada. Pero realmente no tenemos que fiarnos. Si bien es cierto, otras provincias de nuestro país conviven diariamente con el peligro y ellos ya han asumido ese peligro como suyo y saben cómo tienen que actuar en el caso de que ese peligro se cristalice, nosotros, pese a no haber pasado ese tipo de emergencias, sí tenemos que estar preparados de una u otra manera. Claro. Hace algún tiempo atrás conversábamos también aquí en esta misma mesa de trabajo de Majestad TV con el ingeniero Ricardo Eulafí, un ingeniero que se dedica especialmente al tema de las construcciones no antisísmicas, sino sismo resistentes. Y él nos hacía ver una situación que realmente es preocupante, el tipo de construcción que tenemos, no solamente aquí en Santo Domingo, sino en todo el país, y los graves riesgos a los que estamos sometidos en el caso de un sismo de gran magnitud. Por supuesto, todo parte de un aspecto cultural igualmente. Ecuador en sí se encuentra ubicado en una zona de riesgo, pero sin embargo no en todos los sectores esos riesgos se han evidenciado. Y eso hasta cierto punto hace como que nosotros no le tomemos muy en serio. Lamentablemente el proceso de consolidación de una cultura de gestión de riesgos basados en la prevención recién se está concretando, a través del trabajo en comunidades y centros educativos. Y es precisamente la falta de esa cultura y el empoderamiento acerca de qué es lo que tenemos que hacer antes de un evento, lo que ocasiona que las familias a veces no tomen en consideración ciertos aspectos, especialmente al construir su vivienda. Santo Domingo de los Áchilas, usted más que nadie debe conocer, prácticamente se construyó sobre relleno. Así es. Sí, qué es lo que hizo la gente de ese entonces. Un grave riesgo, un grave riesgo. Vinieron, los cauces naturales fueron cubiertos y construyeron encima, creyendo que así solucionaban los problemas. Cuando en realidad el cauce natural siempre está trabajando, aunque sea de manera interna. Lo que hace es socavar o carcomer la parte interna y crear un vacío. En algún momento dado, o en algún momento determinado, con algún detonante, Santo Domingo va a verse afectado por esta situación. Va a tener serios problemas, ¿no? Así es. Y es ahí donde tenemos que estar preparados. De hecho, se forman, hemos tenido conocimiento, hemos informado a su debido tiempo de la formación de socavones, que son producto justamente de esa erosión de la propia fuente natural, ¿no es cierto? Por supuesto. En esa época no existían los rellenos antitécnicos y de hecho, aunque sea rellenado técnicamente, siempre hay el riesgo de que el río o el cauce natural siga trabajando y es cuestión de tiempo para que pueda ocurrir algún tipo de desastre. En este caso puntual, Ingeniero González, ¿qué deberíamos decirle a la comunidad? ¿Cómo actuar en realidad? Porque si mañana o pasado vuelven los inviernos de antes aquí en Santo Domingo, cuando había invierno y diluvio, como se decía, Santo Domingo puede tener serios inconvenientes en ese sentido. Pero, ¿cómo actuar en realidad con la gente que está encima de, qué sé yo, alcantarillas de cajón, de rellenos, a veces hasta con basura se rellenó, pues, ¿no?, quebradas y se construyó encima. ¿Esa gente cómo puede actuar? Bueno, por supuesto. Es un problema ya más bien de planificación territorial, ¿no?, y crecimiento de la ciudad. Desde el punto de vista de la construcción social, lo que nosotros motivamos es precisamente el trabajo comunitario. Tiene que existir en cada comunidad y en cada barrio un comité comunitario de gestión de riesgos. Es decir, un grupo de personas, puede ser la directiva o el comité promejoras del barrio, encargado precisamente de gestionar ese tipo de situaciones. Decir que vamos a reubicar a toda la ciudad va a ser un poco difícil, pero sí podemos trabajar en medidas de prevención y de gestión para ir solucionando progresivamente este tipo de problemáticas. Muy bien. El ingeniero Carlos Javier González, él es coordinador de la unidad de construcciones de la delegación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en nuestra ciudad. Y antes de concluir con este diálogo, pues, queremos también ya un poco introducirnos en el tema relacionado con, precisamente, del plan familiar de emergencias. ¿Cómo ustedes van a trabajar para que, ojalá, pues, esto pueda llegar a todo el mundo? Listo. Muy amable. Precisamente, el plan familiar de emergencias se inicia con la capacitación a padres de familia de centros educativos que cuentan con planes institucionales de gestión de riesgos. Posteriormente, en la segunda fase, ya vamos a ir directamente a las comunidades para socializar el plan con las personas de comunidades consideradas en situación de riesgos. Y en una tercera fase, socializaremos con otros grupos de poblaciones. Sabemos que el trabajo recién empieza y es un trabajo bastante arduo, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, tenemos el objetivo de que cada hogar del país tenga un plan familiar de emergencias. Cuando eso ocurra, daremos por concluida nuestra labor. Mientras tanto, tendremos que seguir trabajando para motivar la implementación de este plan. Pero, ¿este proyecto, este plan de ustedes, va a llegar a todos los planteles educativos o tienen alguna selección al respecto? En primera instancia, están involucrados aproximadamente 38 centros educativos, que son los centros educativos que actualmente están trabajando en la elaboración del plan institucional de emergencias. Posteriormente, ampliaremos a todos los centros educativos porque, por normativa, todo centro educativo, público, privado o fiscomisional, debe contar con un plan institucional de gestión de riesgos. Muy bien.